¿Cuánto tiempo te tomó hablar inglés con Open English? En tres meses, en menos inclusive. En alrededor de dos o tres meses. Al año ya estaba hablando inglés. Desde mes tres yo ya empecé a fluir más. Así como ellos, tú puedes mejorar en poco tiempo. Ya somos más de un millón de personas. Únete tú también. Inscríbete en OpenEnglish.com